Música Bueno, tuve la posibilidad de recibir un llamado de Christian Evian, que es mi representante, que es actualmente el representante de Milton Caraglio. Y bueno, ellos me comentaron que el pasado que tuvo Milton acá, que fue una persona muy querida, que creció mucho futbolísticamente y su continuidad con la carrera que le ha crecido mucho. Y no lo dudé, apenas me informó sobre el equipo y la historia que tiene el club, decidí venir para acá. Y yo sé que son pocos partidos, son ocho partidos hasta el final de la temporada. O sea, la idea es llevar al equipo lo más río posible para poder buscar un ascenso, porque un club con tanta historia no puede estar en segunda división. ¿Qué es lo que te ha hecho en la carrera? Yo creo que la gente tiene que estar tranquila, que los jugadores están dando lo máximo, el 100%, y yo vengo a sumar, yo no vengo por un tema de dinero o económico, yo vengo a buscar gloria acá, y voy a hacer lo posible para poder llevar al equipo lo más alto posible y poder desear un ascenso, que es lo que todos buscamos. O sea, yo creo que si la gente está conectada con el plantel y el cuerpo técnico, y todos vamos para el mismo lado, yo creo que con la fe y con el trabajo, vamos a ir hacia el camino que todos queremos.